Buenas tardes para todos, mis palabras van divididas esta vez, en agradecimiento a los que gestionan todo esto y con esfuerzo logran, con muchísimo esfuerzo, que sus clubes estén en donde estén y es para los presidentes de cada uno de los clubes de los cuales ustedes pertenecen. Creo que sin el proceso, la entrega, que ellos hacen nada de esto sería posible, sería para ellos, es un orgullo grandísimo hoy estar acá en este proceso de selección con los menores de la liga, porque es la primera selección en años que compite, agradecerles por todo el esfuerzo que hacen, por creer en esta liga, por no dejarla caer, sino en cambio meterle más. Yo creo que ellos también merecen un aplauso, porque han sido gestores grandísimos de la proyección y futuro que tienen ustedes. Y hoy están ahí sentados todos los presidentes de los clubes de la liga de la selección. Y tampoco me puedo quedar con el agradecimiento a cada uno de los cuerpos técnicos que hacen parte, que a veces dejan atrás sus familias, sus espacios, incluso sus trabajos, para darle toda esta selección. Y quiero darle un agradecimiento a Miguel, a Cristian, al profe Jaime, a David, porque sé el esfuerzo que han hecho, porque sé que han dejado para poder cumplir con ellos este sueño. Agradecerles por creer en Bogotá, por hacer todo lo que hacen para poder hoy estar acá. Y yo sé que el trabajo siempre da recompensa. Y la recompensa, por lo menos, va a ser representar muy bien a Bogotá. Agradecerles absolutamente a todos ustedes, a los padres de familia por el apoyo, porque definitivamente sin ustedes esto no fuese posible. Somos una familia y por eso siempre nuestro eslogan es Bogotá somos todos. Gracias.